Sí, la verdad que sí que estamos muy contentas porque para llegar al Nacional pasamos por etapas provincial y del regional y obtuvimos los mejores resultados con campeonas provinciales y regionales, así que bueno, llegamos al Nacional de la mejor manera. ¿Cuándo se va a estar desarrollando y dónde? Del 6 al 12 de octubre en La Rioja, así que estamos ya preparándonos para el viaje. Bueno, ¿con cuántas nenas van a ir entonces? Es el Nacional de Categoría C, que vivamos con 3 de las chicas, con Bianca, Anto y Maite, en disciplina tanto escuela como en libre. Bueno, Anto, seguramente muy contenta, tenés la posibilidad de estar en La Rioja. ¿Cuántos años tenés? 9. Bueno, con muchas ganas, ¿no? Sí, muy emocionada. Bueno, esperás seguramente muy ansiosa el viaje, esta gran posibilidad. Sí, aunque sea un diploma estaría bueno. Bueno, esos son los objetivos que te trazas, tranquilo, porque en definitiva está bueno competir y la experiencia también. Sí, aparte la primera vez que compito y estoy muy contenta. Bueno, y vos, Bianca, primero contame tu edad. Yo tengo 15 años. Bueno, también con mucha expectativa, como decía la profe, fueron superando instancias, hemos seguido el desarrollo y bueno, tienen esta posibilidad ahora en el Nacional. Sí, entrenamos mucho, campeonas del provincial, en el regional también nos fue bien y ahora vamos a ver cómo nos va en el Nacional. Esperamos buenos resultados. ¿Desde qué edad patinas vos? Desde los 7 y mucho esfuerzo. El año pasado empezamos a competir de forma federada y tuvimos a todas las chicas clasificadas a nivel provincial y nos sorprendió mucho que a nivel provincial todas las chicas tuvieron podios quedando campeonas, la mayoría, tanto en disciplina de escuela como en libre. Y la verdad que, bueno, estamos orgullosas de ellas y del sacrificio que hacen, tanto ellas como las familias, porque acompañarlas en los viajes se hace muy costoso y hacen mucho sacrificio todos. Bueno, en todo sentido, entonces, quizás más de lo que esperaban cuando arrancaban el año. Sí, mucho más. Así que vamos a ver ahora por el Nacional, son categorías con muchísima cantidad de chicas, pero bueno, vamos con todo. En el Nacional compiten chicas de qué lugares, del país? De todo el país, así que nos encontramos con lo mejor de lo mejor. Y ahí las categorías son de 70 y pico de chicas, 80, así que bueno, vamos a dar lo mejor allá. Gracias.